Después de la partida de Son Goku hace casi dos años, los héroes tuvieron momentos de paz. Una paz alcanzada por el Saiyajin, luego de acabar con el General Soth, conocido como Dusty por su mutación, dado a que las fuerzas de Dayana, Clark y Bruce fueron insuficientes. Aunque el Kriptoniano dio sus máximas fuerzas antes de la llegada de Son Goku, le repercutió a un costo elevado, perdiendo sus poderes por el uso excesivo del múltiplo de Kaioken. Ese motivo causó su ausencia en el mundo entero, dándolo por muerto en batalla. Aunque nada es por siempre. Dos años más tarde, un ente muy poderoso no terrestre venía de muy lejos para atentar contra la vida humana. Muchos acontecimientos tuvieron lugar en ese entonces. El símbolo de esperanza salzó nuevamente para conseguir la paz ante la oscuridad que socavaba todo rastro de luz. Estos sucesos marcaron un antes y un después en los héroes. Impulso suficiente para crear una alianza. Alianza de contención contra toda amenaza. Y una mesa redonda con espacio para más dio lugar. El ál LGBTI.esperancia.info. Meses después, esta alianza de héroes conformada por 6 individuos, integran el equipo de combate para mitigar o destruir cualquier amenaza interna o externa a la tierra, por ello, dictan un nombre para el equipo, un equipo llamado la Liga de la Justicia. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, Flash y Cyborg protegerán con sus vidas cada rasgo de libertad y justicia, pero como dije antes, siempre habrá un espacio para más. Veo que eres fuerte, estoy buscando personas como tú. ¿Su-Superman? Te he estado observando, bueno, no solo yo, unos cuantos también, busco héroes como tú. ¿Buscas héroes como yo? A ver, ¿dices que quiere que forme parte de la Liga de la Justicia? Así es. ¡Oh, genial! Espero que mis hermanos se enteren, no me van a creer. Que no se te suba a la cabeza, hay cosas por hacer. Sígueme. Superman recluta al primer superhéroe fuera de los fundadores, y lejos de ahí, en lo que alguna vez fue la mansión Wayne, opera la base de la Liga de la Justicia. Batman sigue en la búsqueda de algo, algo que lo ha dejado inquieto desde el enfrentamiento contra Steppenwolf. ¿Encontraste algún rastro o patrón de donde pudo haber salido ese portal en forma de tubo? No lo sé. Por mucho que haya entendido el funcionamiento de las tres cajas madres, no puedo acceder directamente. La nomenclatura de ambos es de diferentes procedencias, o tal vez me equivoco. Será cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Que vuelvan? No solo eso. ¿Recuerdas lo que dijo Steppenwolf? Cuando ese tubo dimensional apareció de la nada y se lo llevó. Yo no recuerdo mucho. Sé que él estaba asustado. Exacto. ¿Pero de quién es la cuestión? Cuando se iba, él dijo. No Darkseid. Puedo ganar. No. ¿Quién es Darkseid? ¿Darkseid? Él es un conquistador de mundo. En la antigüedad mi padre lo enfrentó junto a las amazonas, atlantianos y humanos, junto con defensores de otros mundos. Darkseid vino con las tres cajas madres para destruir nuestro planeta. ¿Entonces quieres decir que vendrá? ¿Por su pasado? Es probable. Vendrá por venganza. Eso no sonó nada bien. Aunque sin rastro no puedo darle mucha información. Lo que sí pude realizar fue un patrón de comportamiento en caso de que una anomalía con las mismas o similares características aparezca para que estemos alertados en tiempo real y lugar exacto. No, no podemos esperar a que vuelva. Tenemos que anticiparnos. No te olvides que tenemos a Superman. Aparte, el equipo se hará más grande. Hablando de eso, ya llegó. Superman llega a la base de la Liga de la Justicia como un nuevo miembro. Billy Batson, o mejor conocido como Chazam, el nuevo integrante del equipo de Egoes más poderosos del mundo, lo reciben con una calidad bienvenida. Sin embargo, no todos están reunidos. En Atlantis, su nuevo rey está sentado en su trono. Se trata de un mestizo, Arthur Curry, mitad atlantiano y humano, comandante de una de las civilizaciones más poderosas de la tierra. Mi rey, ¿qué lo inquieta tanto? He visto que ha estado muy preocupado en estos días. No lo sé. Siento que algo se aproxima. Algo maligno y asquerosamente poderoso, pero no puedo localizarlo. Días después, en Metropolis, específicamente en Daily Planet, una reunión se lleva a cabo. Lois Lane deberá realizar una entrevista a Superman para subirla a su columna, el cual tratará de su desaparición durante un año, antes de los acontecimientos que conoce la humanidad sobre Steppenwolf, después de que Goku acabara con Doomsday, aunque los terrícolas asuman que Superman lo derrotó. Sí, jefe, lo ubicaré y trataré de escuchar su explicación, aunque no le debe nada al mundo. Sí, está en deuda. Y no solo con Eloise. A nosotros, la prensa, pensábamos que estaba muerto, y luego aparece de la nada cometiendo desastres en Ciudad Metropolis con un equipo de fenómenos que luchó en su contra, y esa misma noche destruyen la mitad de Ciudad Cótica, y nuevamente desaparece durante días, para posteriormente reaparecer haciendo labor social, y luego conforman un equipo, un equipo que se hace llamar la Liga de la Justicia, quienes fueron los mismos que pelearon contra él. Oh, sí, le debe explicaciones al mundo, Lois. Clark se encuentra en esa reunión. Nadie sospecha de él, ya que no desapareció de su trabajo como un periodista. Solo había perdido sus poderes por el uso excesivo de Kaioken aumentado por 50. Más tarde, al salir de la reunión, Clark les dice que ellos tienen razón. Este ve una explicación. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que en la columna más exitosa del mundo? Aunque eso sea la explicación moral, porque la jurídica tendrá que compadecer dentro de unos días. Dato realmente preocupante. Por eso, Clark se retira del edificio en búsqueda de respuestas en su nave. Nave que él mismo sacó de la ciudad trasladándola a la Antártida, en un lugar inaccesible para la humanidad. Una vez ahí, contempla el silencio absoluto que el lugar inhóspito otorga. Kal-El medita y recuerda las palabras de un viejo amigo. Recuerda, Clark. Tienes que entrenar todos los días usando Kaioken. De lo contrario, al momento de requerirnos contras tu cuerpo dañándolo brevemente. Y las consecuencias serán catastróficas. El Kaioken es mortal. En el mejor de los casos perderías el control y someterías tu cuerpo a un desastre de comunal destruyendo todo tu entorno cercano. Y si en peor, explotarás el planeta. Y si llego a volver a mi dimensión, no podrás seguir entrenándote. Estarás por tu cuenta. Tienes razón. Por no perfeccionar el Kaioken, no pude contra Dunstead. Tampoco pude soportar el Kaioken por 50. Y mis poderes desaparecieron. Cuando llegó a Steppenwolf, me sentía tan frustrado, que me convertí en una carga para el resto, haciendo estragos en Ciudad Metrópolis. Clark comienza a entender las palabras de Goku después de casi dos años de su partida de esta dimensión. Por eso, el hombre de acero se pone de pie y camina por los pasillos de su nave. Pasillos ya recorridos múltiples veces. Aunque en uno de ellos, se expone una galería de trajes ofrecido incontablemente. Los mismos otordan distintas capacidades. Pero uno de ellos llama su atención. Y precisamente es lo que demanda la ocasión. Sí, es lo que busco. Ahora Superman tiene un cambio estético radical. Su nuevo traje y capa es totalmente negro. El símbolo de esperanza es plateado, pero no es estética lo que busca, sino las bondades que el traje ofrece. Mayor absorción solar que el anterior atuendo conocido. Capacidad para aumentar sus poderes y o recuperarlos rápidamente. Aunque no solo eso pasa por la mente de Clark. Ese color representa sus orígenes como kriptoniano, haciendo honor a la cúspide de su civilización. Y puesto el traje, Superman pone en práctica la técnica perfeccional de Saiyajin, el Kaioke. El conquistador de mundos ha sido transportado al lugar de origen. Parece que llegó todo a su fin. Pero no es así. Este pengo al pasar al otro lado del portal, cayendo a los pies de un ser. Un ser que fallaría. No es signo de representarlo. Sus intenciones nunca fueron entregarle las cajas madres. Este pegó se levanta, pero una pisada potente lo mantiene en el suelo y una mirada abominable recae en él. Señor, lamento haberle fallado, deme una oportunidad. Es la segunda vez que me fallas. Y aparte de tu traición, falta de compromiso y lealtad te costará la vida. Espere, se lo suplico, tengo información vital, encontré la ecuación antivida, está en la Tierra, y podría usarlo contra el creptoniano. La ecuación antivida está en la Tierra, no pensabas decirme. Sí, amo, solo que los terrícolas me entorpecieran. Es hora de irnos, lo haremos a la antigua. Darkseid se levanta de su trono, camina por un pasillo rodeado de soldados súbditos, pero una pregunta le es expuesta. ¿Qué hará con Steppenweiss, ya que no tiene lo que se requiere para rendirle lealtad? Será útil, será la carnada para nuestros propósitos. Morirá entonces. En la base de la Liga de la Justicia todo está igual. Los intentos de Batman y Cyborg por encontrar pistas sobre el tubo dimensional se hace cada vez más lejano, y sin cambiar de escenario, en las profundidades. Tres integrantes se entrenan con mucha intensidad, aunque dicho acto sea de mucha capacidad destructiva, el lugar está fuertemente fortificado con la capacidad de absorber energía pura, y reutilizarla para el complejo, convirtiéndola en energía renovable. Todo gracias a la ayuda de Batman, Cyborg, y por qué no, Alfred. Señora Dayana, es muy fuerte, no puedo seguir sus movimientos. Me cuesta golpearla. Me duele todo el cuerpo de tanto recibir sus golpes. Aún careces de experiencia en combate, es lógico. Además, soy más fuerte que tú. Y otra cosa, nada de señora. Entendido. Dayana entrena con Billy Batson. La Liga de la Justicia lo amerita, pero no es el único que entrena con ella. El velocista carlate hace lo propio. Aunque a ella le cueste tocarlo, no infiere que no lo pueda derrotar. Ok, veamos. Es tu turno, Barry. Ahora pelea contra mí. ¿Segura quiere hacerlo? No me ha tocado en una semana. Hay cosas que pondré a prueba. ¡Prepárate! Flash usa su velocidad. Se abalanza contra ella. Sabe que es una guerrera a temer. Aún así, Barry aprendió artes marciales. Específicamente el estilo de la tortuga. Enseñado por Son Goku hace tres años. Así que fácilmente mantiene a Raya la única amazona superviviente. Anticipando fácilmente sus golpes. Neutralizándola con las enseñanzas de Saiyajin. Increíble. Casi no veo los movimientos de Flash. La mantiene a raya. Por otro lado, si ella lo toca de seguro, le dará un gran daño. ¿Solo sabes mantenerme a raya? ¿Qué pasa? ¡Golpéame! Barry decide atacar. Diana retrocede y arroja una lluvia de energía. Y Flash esquiva con facilidad. No obstante, el velocista no contaba con una experiencia y control de Ki tan preciso y mejorado después de tantos años desde su último entrenamiento con Goku. Las bolas de energía no impactan en ninguna de las paredes. Más bien, se quedan inmóviles esperando el direccionamiento de Wonder Woman. Así que, ella cierra los brazos como señal de que las energías deben moverse hacia él. Y Barry encuentra una salida. Pero, ¡caíste! La temesquina deja intencionalmente una brecha creada para que él escape. Ella se arroja contra Flash, pateando fuertemente su pecho dejándola fuera de combate. Puede ser más rápido que yo, pero también crea esa experiencia en combate. Así que, ¡gané! En Atlantis, el rey está inquieto. Sabe que algo se aproxima. Su capacidad sensorial se lo permite saber, ya que en su entrenamiento hace casi 4 años con Son Goku, entendió perfectamente cómo sentiría hasta la más mínima presencia en el planeta, para así usar la Genkidama y su habilidad combinada para comunicarse con los animales acuáticos a través de ondas de frecuencia, lo potenció y maximizó avanzando con cualquier ser vivo, sea terrestre o acuático. Aprendida la telepatía que Goku le enseñó, pone en marcha dicha habilidad dada a su inquietud. Dayana, Bruce, ¿me escuchan? Pero, si eres tú, Arthur, un gusto saber de ti. Desde que eres rey ya no pasas a saludar. Arthur, ¿cómo es que te escucho? Uso la telepatía. Les escucho. Siento muchas presencias acercándose a la guerra. Me temo que son malignos. Y uno de ellos es muy poderoso, incluso más que su Superman. ¿Qué estás diciendo? ¿Sientes presencias malignas? Arthur, ¿qué dices? Yo no siento ninguna energía. Ok, como le dice Goku. Quizás mi capacidad se suele dará mucho más aguda que la tuya. Mi entrenamiento con Goku fue más apesícico que el tuyo. Pero eso no importa. Lo que importa es que múltiples presencias se acercan. Lo sabía. Hay que preparar a todos. Era lo que temía. Es Darkseid. Viene por venganza. ¿Darkseid? ¿Cómo sabes que es él? Sí. ¿Recuerdas cuando Steppenwolf gritaba ese nombre mientras un tubo dimensional lo transportaba? Bueno, es él. Bruce tiene razón. En la antigüedad, mi padre Zeus, junto a los atlantianos, amazonas, humanos, e incluso seres del espacio, lucharon contra él. Le ganaron a todo su ejército, ya que intentaba conquistar a la Tierra con las tres cajas madres. Es Darkseid, el conquistador de mundos. Sí, sé quién es. Esa es la historia. Es un sujeto aterrador. Hay que comunicarse con Superman. No lo logro comunicarme con él. He hecho. No puedo. Siento que vamos a ser bloqueada. Y no sé cuánto tiempo tenemos. Dayana alertada se dispone a ubicar el kill de Superman, quien se encuentra en la artártida perfeccionando la técnica del Kaioken. Pero antes, Barry junto a Billy la escuchan hablar sola. Y preocupados, le pregunta si hablan con Bruce por la radio. Ella responde que no precisamente. Hablaba con Arthur y Bruce mediante la telepatía del rey atlantiano, informando que una amenaza se acerca a la Tierra. Y esta vez es mucho más peligroso que Stephen Wall. Se trata de alguien más fuerte que Kal-El. Los dos helados, ante semejante noticia, no tienen más opción que prepararse para la amenaza. Dayana, al encontrar el kill de Kal-El, se va de las instalaciones en su búsqueda. Pisos arriba, Víctor escuchaba a Batman hablar con alguien. En un momento determinado de la comunicación telepática, Cyborg buscaba ondas de frecuencias, transmisiones que recibiera algún satélite, para así determinar qué tan cerca están. Pero no recibe nada extraño fuera de lo convencional en el sistema solar. Bruce se levanta de la silla mientras el androide le da la noticia. No obstante, el murciélago se dirige a un lugar en específico, haciendo caso omiso a las palabras del joven. Alfred que encaminaba hacia él, para darles noticias sobre industrias Wayne, lo ignora por completo. Señor Wayne, ¿todo bien? No creo que quiera responder. Se viene una amenaza inminente, y no sabemos cuándo. Aunque venga una amenaza o no, él ha estado así durante meses. Parece que las pesadillas lo persiguen. Las palabras de Alfred han despertado interés en Víctor. La frecuencia de voz del mayordomo, indica que las pesadillas son literales. Sí, muy bien. Bruce Wayne es muy reservado. A veces tiende a contarle a la persona en quien más confía sobre cosas que lo perturban. ¿A qué pesadillas se refiere, señor Alfred? El mayordomo sabe que las cosas están mal. Suspira y se sienta. Dedica a contarle al joven Víctor Stone sobre las pesadillas recurrentes de Bruce Wayne. Hace años, cuando Superman y el hombre llamado Son Goku habían aparecido por primera vez, el señor Wayne había comenzado una búsqueda incesante, ya que cuando estábamos finalizando la operación en Metrópolis, una anomalía se había presentado. En ese entonces, le dije al señor Wayne que se acercara. No estaba muy lejos. Y al acercarse, había un hombre en el suelo. Son Goku. Sí, aparece en el video de circuito cerrado de la ciudad. Bueno, lo recogió y como Batman lo dejó en un hospital, tuve que ir inmediatamente para decir que era un empleado de empresas Wayne, para pagar su recuperación hasta que llegase el señor Wayne. Luego de eso, se recuperó en menos de 24 horas y voló por una de las ventanas. Desde ahí lo estuvimos buscando casi por dos años. Pero ese mismo día que se escapó del hospital, Superman aparece y pasa todo el desastre en Metrópolis. Sí, hasta ahí me sé la historia. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las pesadillas? Eso es lo crucial. El señor Wayne se había alimentado de odio por la frustración que sentía al ver todo el desastre y muertes provocadas por Soft y Superman, relacionando a Goku con ello, haciendo llevarse a sus límites. Quería eliminar a ambos, pensando que ellos eran la amenaza. ¿Quieres decir que en sus sueños, son la amenaza? Esa es la cuestión, joven Víctor. Solo uno de ellos lo es. Y el otro, solo sería la última esperanza. La salvación. Todo comienza con Batman detrás de un auto destruido en un panorama desértico. Se levanta con un rifle en mano, viendo un desgarrador paisaje. Una máquina suspendida en el aire, succionando energía del núcleo. Encima de una ciudad destruida, Batman la observa. Y detrás de otros automóviles destruidos, más personas aparecen. Cyborg, Mira, Deathstroke y Flash, entran en escena. Batman y Mira, tienen una conversación sobre la muerte de Arthur. Luego una risa burlesca, se escucha en el lugar. El Joker está ahí. Forma parte de un grupo de resistencia. Pero, ¿una resistencia de qué? Palabras sobre muertes de seres queridos, se ciernen entre Joker y Batman. Bruce, pierde la paciencia y comienza a amenazarlo de muerte. El payaso va directo al grano proponiendo una tregua, en forma de carta, mientras la misma esté intacta. Sin embargo, Victor siente una presencia de algo, algo que ellos temen. No se encontró. Ahí viene. Todos terminan en poses de pelea. Con Superman aterrizando de facto. No obstante, otro sueño también lo persigue. En un mismo panorama desértico, Batman usa una chaqueta del mismo color de su entorno. Y abre una puerta de acero, acercándose a un risco con binoculares en mano. Y frente a él, la misma imagen aparece de su pesadilla anterior. Máquinas posando sobre la ciudad en ruinas, cubierta de arena succionando energía del núcleo. Pero un símbolo extraño e inmenso, yace en el piso estéril. Un símbolo cuyo significado es Omega. En continuación con la pesadilla, otro lugar es el artífice de los acontecimientos. Camiones de carga militar llegan a la zona en donde Batman los esperaba. Hombres fuertemente armados custodian el lugar. Forman parte de una resistencia. A uno de los camiones se le abre la puerta posterior. Y un sujeto sale de él. Bruce pregunta si tiene la roca. El hombre lo afirma. Batman ingresa al camión. Mientras un cajón abre dejando ver luz verde fosforescente. El murciélago se acerca más y más. Hasta ver que no son más que dos bombillos encendidos con la misma luminosidad. El hombre dice que lo lamenta. Y disparos se escuchan afuera. Bruce grita y la pelea comienza. Batman ha caído en una trampa. Soldados con el símbolo de esperanza aparecen en el lugar. Y masacra a la resistencia. Mientras parademonios se ven en los alrededores matándose a los mismos. Batman sin más opción. Sale y asesina a muchos soldados. Pero es imposible. Son demasiados. Neutralizan sus movimientos. Y un parademonio lo noquea desde atrás. Al despertar. Bruce está desorientado. Se encuentra encadenado en un calabozo. Junto a cuatro hombres más. El calabozo es fuertemente custodiado por sujetos muy bien armados. En ese momento. Ingresa Superman. Y los hombres armados se arrodillan ante él. Haciéndole reverencia. Clark camina en dirección a Batman. Mientras desintegra a los otros hombres encadenados. Ya frente a él. Posa su mano derecha sobre la máscara. Y se la arranca. Bruce. Asustado. Le dice. No tienes por qué hacer esto, Clark. Ella era mi mundo. Si Goku estuviera aquí. Jamás permitiría que hicieras todo esto. Él ya no está aquí para protegerlos. Él forma parte de un pasado que no debió suceder. Él va a venir. Y cuando esté aquí. Vengará la muerte de todos. Khaled coloca su mano en el pecho del murciélago. Y de un movimiento arranca su corazón. Y en ese momento. Despierta de facto. Eso es lo que ha estado soñando el señor Wayne una y otra vez. Hasta terminar con un joven parecido a Barry saliendo de un portal gritándole que debía buscarlos. Diciéndole que Lois era la clave. Y afirmando que Bruce siempre tenía razón. Debía temerle a él. Pero. ¿Quién él? Superman. Exacto. Y según el señor Wayne. El joven gritaba. Busca a Goku. Él es el único que puede detenerlo. Y desde entonces. Ha estado haciendo cosas que no me ha dicho. Víctor está conmocionado. No tenía ni idea de que el multimillonario tenía pesadillas. Y que tuviera relación directa con lo que está a punto de revelar. Sí. De alguna manera tiene que estar relacionado. No fue una visión. Fueron probabilidades de un futuro. Joven Víctor. ¿De qué habla? Cyborg decide revelar una información que ha mantenido en secreto desde hace meses cuando combatieron contra Speppenwolf. Cuando estuve en la nave kryptoniana en Ciudad Metrópolis. Para devolverle los poderes a Superman. La IA de la misma me advertía que el curso de la historia no podría cambiarse si realizábamos aquella peligrosa estrategia. Y al estar conectado con la nave. Barry le dio la energía suficiente a la caja madre para que los poderes de Clark volvieran. En ese momento, tuve un destello de imágenes muy vívidas en mi cabeza. Una información al cual accedo voluntariamente. Y son estas. Víctor le enseña las imágenes que vio en ese momento. Muestra como las cajas madre se unieron. Y destruyó toda la superficie terrestre convirtiéndola en un planeta muerto. Luego, está Wonder Woman muerta. Posteriormente, Aquaman muere en batalla. Superman cargaba un cadáver hecho huesos. Mientras un sujeto posaba su mano sobre su hombro. E inmediatamente una imagen de Superman sobrevolando las ruinas de las instalaciones de la Liga de la Justicia. Con la máscara de Batman en mano. Entonces, esto tiene que ser algo más concreto. No fue ni una advertencia ni una premonición. Eso es nuestro futuro. Tenemos que avisarles a todos. Ya lo estoy haciendo. Esperemos que no sea tarde. Porque si Darkseid está en el Sistema Solar, no tendremos tiempo de reaccionar. En la Antártida, Clark Kent está meditando para usar el Kaioken multiplicado por 10. Y así elevarlo por 20, 30 y 40. Se mantiene en este último durante minutos. Adaptando su cuerpo a la carga que la técnica le confiere. Siente los pequeños estragos que ocasionan en sus músculos. Aún así, se relaja cada vez más. No piense en ello. Entiende que la concentración lo es todo en esta técnica. Ahora entiendo las palabras de Goku. Creo que no quería escucharlo. De cierta manera, a veces solo quería hacer lo que yo necesitaba. Y no lo que me beneficiaba. Hubiese derrotado a Soth antes de convertirse en Dunstead. Y también, pude hacerlo cuando se convirtió en Osaro. Cuando el Woman se acerca. El Ki elevado al Kriptoniano multiplicado por 40. Es tan exorbitante, que es capaz de sentirlo desde todo el planeta. Tanto así, como para superar el estado base actual de Goku. Suficiente como para rivalizar y superar por 10 millones al Super Saiyan de Goku de la saga de Freezer. Ese es el Ki de Kal-El. Pero si es más alto que el estado base de Goku. Debe estar usando el Kaioken. ¿Estará entrenando? Clark escucha que alguien se acerca. Y voltea a esa dirección utilizando su visión aumentada. Es cuando el Woman. Es raro que ella venga hasta acá. La Amazonas llega y aterriza frente al último hijo de Kripton. Observa que porta un traje negro. ¿Nuevo look? Algo así. ¿Qué sucede, Diana? No viniste a visitarme hasta acá. Una amenaza se acerca. Arthur siente la presencia de alguien muy poderoso en el sistema solar. Más fuerte que tú. Me imagino que más fuerte que tú sin que usas el Kaioken. Y veo que lo estás dominando. ¿Steppenwolf? No. Peor. Darkseid. Sí. Escuché ese nombre cuando Steppenwolf se fue. Con que llegó el día. Diana comenta que es momento de prepararse. El día es incierto. Clark le dice que realiza los preparativos. Llevará a Lois a un lugar seguro. No esperará a que estén aquí para que sea así. Diana entiende e indica que todos están enterados. Aunque no está claro si debe comunicarse a los gobiernos. Porque esta amenaza sobrepasa cualquier evento acontecido en la humanidad. Clark le dice que lo hará. Y rápidamente vuela a Metrópolis a toda velocidad. Diana, tenemos un problema. Te envío unas imágenes. ¿Qué estoy viendo, Victor? Esta imagen me fue transmitida hace un año cuando le pusimos al poder a Superman. Pero, ¿cómo es posible? ¿Esto es real? Sí. Aquí lo explicaremos mejor. Tiene que estar todo el equipo. Entiendo. Voy para allá. Clark se fue a buscar a Lois. La llevará a un lugar seguro. Hazlo volver. Debe traerla acá. Hay cosas que no se ha dicho. Goku, el sujeto de otra dimensión, está relacionado directamente. Y puede que sea la llave para cerrar este posible conflicto. ¿Goku? ¿Pero qué tiene que ver con todo esto? Hace más de dos años que no está con nosotros. Por eso deben venir todos hasta acá. Sin excepción, Diana. Entiendo. Tendré que ir por Arthur. No puede dejar su trono así como así. Pero lo convenceré. Diana se dirige a Atlantis en búsqueda de Akuma. Pero un ki aterrador y abominable es detectado por ella. No puede ser. Es un ki gigantesco. Imposible. Es demasiado poderoso. Esto tiene que ser una broma. Diana siente un ki abrumador. Sin embargo, no es la única presencia que hay. Mira este parademonios lo rodea. Aunque no solo provoca temor al ki monstruoso que se acerca a la tierra. También hay dos ki conocidos y poderosos. No, no. No es posible. Esto es peor de lo que imaginaba. La amazona aterrada usa el kayoken por dos para incrementar su velocidad en búsqueda de Arthur. Pero instantáneamente una flota de naves interestelares llega al planeta. Y de golpe, Diana se detiene. No. Es tarde. ¿Qué? Están sobre Atlantis. Mientras eso acontece, Bruce se encuentra saliendo de un lugar secreto. Y desconocido por casi todos los héroes. El murciélago sale a través de una plataforma subterránea con su aeroplano. Y una figura familiar lo intercepta. Bruce Wayne. Ah, eres tú. ¿Cómo me dijiste que te llamaba? Detective Marciano, ¿no es así? Así es. ¿Puedo ayudarte? De hecho, es hora de ayudarnos. El día en que Darkseid llegaría, es hoy. Detecto múltiples presencias acercándose a la Tierra. La guerra por este planeta ha comenzado. Entonces debo irme ahora. Tengo que buscarla. Son tus pesadillas las que te dicen qué hacer. Entonces te dejo. ¿Cómo sabes de mis pesadillas? Sé muchas cosas. Pero es hora de irnos, Bruce. También debo prepararme. Ambos se van en direcciones diferentes. Por otro lado, en las instalaciones de la Liga de la Justicia, Flash, Cyborg y Shazam, esperan sobre la mesa redonda al resto del equipo. Batman no ha tenido comunicación con ellos desde que salió de las instalaciones. Víctor le adelanta a Barry y a Billy los acontecimientos que divisan el futuro. Barry no puede creerlo. Billy no entiende mucho, dado que aún es un adolescente. Y tampoco tiene conocimiento sobre lo sucedido con Steppenwolf. De hecho, nadie lo sabe a excepción de los héroes. Pero... No puede ser. ¿Qué rayos? Este aquí es demasiado alto. Espera. ¿Cómo? ¿Hay más? Sí. Tengo lecturas de múltiples tecnologías no humanas en la atmósfera. Detecto la energía inusual en ellas. Están anclando en las ciudades más importantes del planeta. Oigan, ¿podrían decirme qué está pasando? Bruce, ¿me escuchas? Bruce. No contesta. Víctor, la amenaza es un hecho. Darksack está en la Tierra. No viene solo. Lo sé. Estoy llamando a Bruce. Pero no contesta. Tienes que traer a Superman. Debemos proteger a Lois. Sin ella, todo se desboronará. Parte del miembro de la Liga de la Justicia tiene idea de lo que sucederá. Caso contrario de Superman y Aquaman que desconocen dicho futuro. Bruce ya estaba planificando una estrategia de contención. Sobre Atlantis, una nave inmensa aparece. Y de ella, un ser maligno y poderoso se sumerge en las profundidades. Pero una flota de guerreros y soldados atlantianos crean un perímetro para no dejar que nadie ingrese. Sabiendo que la mayor amenaza está frente a ellos. La profecía se ha cumplido. Darkseid avanza como si no hubiese obstáculos. Sus rayos omegas evaporan a todos los soldados que entran en contacto con él. Señor, ¿estás seguro de hacerle frente? Somos guerreros, pulco. Soy el rey y no dejaré mi puesto. Así sea contra el mismísimo Darkseid. Ahí viene. Prepárense. Así, apeguense al plan. Arthur, Mira y pulco están preparados para el combate. Ven la silueta de un sujeto tenebroso, con ojos cubiertos de llama. Sin dudas, un hombre muy alto. Los atlantianos lo esperan de pie sobre estructuras de piedra. Y dentro de un radio de 100 metros, Mira ha creado una esfera de aire para que Darsa cayera en el suelo. Pero no resulta. No se inmutó. Mantiene su trayectoria levitando. La reina retrae la burbuja para arrastrar las corrientes de agua nuevamente y golpearlo. Pero tampoco funciona. Maldición. No le hizo nada. El maestro y consejero de rey arroja su lanza hacia el pecho de su enemigo. Pero no logra siquiera hacer un rascuño. Por ello, Darkseid toma la lanza y se la arroja a máxima velocidad a su poseedor. Arthur con una onda de choque arroja a Bulko lejos para evitar su deceso. Esto va a ser complicado. Mira sin opción se pone en guardia y ataca. Pero con una velocidad extraordinaria, el apocalips, la sujeta de torso y Arthur sorprendido por haberlo perdido de vista, nota como atrapó a la reina. Y con todo su poder en modo torpedo, embiste al monstruo. E instantáneamente arroja a ondas de aire comprimidas en repetidas ocasiones. En Metrópolis, Dois Lane se encuentra en una calle principal caminando, mientras lee uno de los reportes de Clark Kent. Definitivamente me encanta como escribe. Aunque tiene que admitir que yo lo ayudé a mejorar su narrativa y cómo hacer que el lector se inmersa en la historia. ¿Debería decirle la noticia? Al fin y al cabo se enterará. Igual noticia. Del cielo desciende el amor de su vida. Superman aterriza en la acera y la gente se sorprende acercándose a él. Su salvador estaba solo a unos pasos. Lois, extrañada, le pregunta qué hace ahí. ¿Por qué el cambio de traje? ¿Acaso su amigo murciélago lo indujo a ser gótico? Clark se ríe y responde que no es eso. ¿Cuál es la noticia que me tienes? Temo que no puedo decirte con todos tus espectadores aquí. Si no es importante, no hay tiempo que perder. Diana me informó que se acerca una amenaza a la Tierra. Tengo que ponerte a salvo. ¿Cómo? ¿Amenaza? Es muy peligroso que estés ahí en la ciudad. No obstante, un aeroplano conocido desciende en el medio de la calle. A Superman se le hace extraño que aparezca en plena luz del día. No es propio de Batman. ¿Qué haces aquí? Vine por Lois. Por supuesto. Con tu permiso. ¿Es grave? ¿Verdad? Yo la llevaré. Gracias. Es mi obligación. Pero, es que... Entiendo. Oiga muchachos, tranquilo. He estado rodeada de terroristas y maleantes. Me sé cuidar sola. Batman fue en búsqueda de Lois. Sabe que sus sueños son clave. Y, aunque no responda a los llamados de Cyborg, tiene las imágenes suministradas por él, avistando el futuro. Angustiado, solo piensa llevar a Lois a un lugar seguro que conoce. Una fortaleza de alta seguridad creado por él, con los materiales más resistentes del mundo. Dicha estructura es subterránea, recubierta por energía pura que funge como escudo que extrajo del salón de entrenamiento. A miles de kilómetros de ahí, energía residual que pertenece a los héroes cuando entrenan, absorbiéndola completamente para transformarlo y moldearla. Al momento en que Kal-El toma la cintura de Lois, escucha cientos de gritos en la ciudad. Suelta a Lois y con su visión de rayos X y visión aumentada, vea a través de los edificios, escucha de la atmósfera y fuertes estruendos de objetos inmensos ingresando al planeta. Y un golpe poderoso cae sobre Metrópolis. El multimillonario se da cuenta y recibe el mensaje instantáneo de Diane. Darkseid ha llegado. Bruce, llévala a un lugar seguro. Cuento contigo. Cuídala. Confía en mí. Espera, Clark. Lois se acerca a Clark diciéndole al oído que está embarazada. Superman asombrado no lo puede creer. Toca el vientre de Lois y dice que esto pasará pronto. Sonríe por la sorpresa a saber que será padre. Bruce los interrumpe. No hay tiempo. La invasión comenzó. Roy se separa de Clark tocando sus manos hasta que el último filamento de su piel lo permite. Mientras se ven a los ojos sonriendo, Batman la introduce al aeroplano y despega hacia la fortaleza. Superman se dirige al punto de origen de impacto que retumbó a la ciudad. Y en desplazamiento, observa a las personas correr alejándose del origen de un cráter que se ve a lo lejos cubierto de polvo. Kaler desciende y escucha un grito ensorbrecedor. Un grito que con anterioridad había escuchado. Y viendo a través de la polvareda, queda perplejo ante semejante revelación. No puede ser. Tú deberías estar muerto. Vi como Goku te destruyó. Puedes que tengas razón, Kaler. Pero he vuelto para cumplir con mi venganza. Dayana se detiene de facto porque siente un equipo poderoso aparte del de Darkseid. Está en Metropolis. Reconoce la presencia vagamente. Recuerda poco a poco de quién se trata. Hasta que haré en cuenta que es Toomsday. Esto no puede estar pasando. ¿Es Toomsday? Imposible. Goku lo hizo a pedazos con su Kamehameha. Ese monstruo resistió. Pero, ¿por qué sentimos su presencia hasta ahora? ¿Ah? ¿Otra presencia maligna está en...? No, no, no. ¡Maldito Steppenwolf! Donde Woman está confundida y a la vez asustada. Tres equipoderosos están en distintos lugares del planeta. Tiene que elegir a cuál lugar ir. Pero, solo piensa en una cosa. Vengar la muerte de todas las Amazonas. Sabe que Superman está en Metropolis con Doomsday. Él podrá arreglársela. Por descarte, cambia de rumbo y decide buscar a Steppenwolf. Dejando a Aquaman a merced de Darkseid. Y en las profundidades, Darkseid y el rey de Atlantis disputan una batalla que el alienígena no toma en serio. Y ni siquiera al recibir múltiples ondas de aire comprimidas de Aquaman les hace daño. Es un monstruo. Tiene casi la misma fuerza que el estado base de Goku. No podría hacerle ningún rascuño. Majestad, es momento de arrojar la técnica que nos mencionó. Es la única manera. Arthur, Vulko tiene razón. Darkseid nos destruirá. No lo creo. La cantidad acumulada desde hace 20 minutos no será suficiente. Pero lo canalizaré con todo mi poder y mezclaré con mi fuerza vital. Eso me dejará sin energía. Mira, cuando lo arroje, inyectame este suero para recuperarme. Mira recibe el suero y asiente. Arthur se concentra, cierra sus ojos y todo su cuerpo es envuelto de energía. El Apocalips lo ve y se acerca rápidamente. Pero la reina de Vulko les arroja sus lanzas de combate mientras crean múltiples ataques a larga distancia para hacerlo retroceder. Pero no pueden hacer nada. Aunque gane pequeño tiempo valioso para el mestizo, quien recibe todo el poder recolectado de los seres vivos canalizándolo desde su cuerpo hasta su mítico tridente de rey legítimo de Atlantis. El mismo se satura de tanto poder que alumbra todo el océano. Darkseid observa dicha técnica y decide dejar de perder tierra. Usando su rayo Omega disparando contra Mibra. Pero Vulko ve la acción y la salva recibiendo el impacto desinterdándolo sin dejar rastro. No, Vulko. Maestro. Maldito. ¡Muere! Arthur furioso le arroja el tridente con todo el poder concentrado de la Genkidama. Sí, Genkidama que perfeccionó fusionándola con una de sus técnicas para hacerla un arma hipermasiva para que, con el más mínimo contacto con un ser o energía maligna, se liberase destruyendo cada partícula del individuo. El tridente alumbra tanto que su luz es cegadora. Arthur lo arroja, pero Darkseid lo sujeta y la energía de la Genkidama se libera violentamente destruyendo casi toda Atlántida que previamente había sido arrasada por el apocalipsis. La onda de impacto es tan masiva que en un radio de 4 kilómetros del océano desaparece desde su epicentro, haciendo que las mareas se adentren a las costas más vulnerables. Arthur, sabiendo el alcance de su técnica, usó el resto de poder que le quedaba para escapar y proteger a su reina. Aún así, no pudo sujetarla con la suficiente fuerza separándola cayendo en arrecifes a centenas de metros de él. Eso ha sido la genkidama más peligrosa jamás creada, pero ya no tengo fuerzas, y hasta toda mi energía vital. Lo peor es que el guí de ese maldito sigue casi intacto. Arthur habla consigo mismo mientras intenta levantarlo de suelo y a su espalda, el océano vuelve a tomar su posición arrastrándolo nuevamente a la dirección de cual escapó. Sin fuerzas, solo puede dejar que la corriente se lo lleve hasta detenerse. Se reincorpora e inmediatamente su tridente le atraviesa el pecho. Darkseid se lo arrojó con tanta potencia que lo clavó contra los murales aún en pie. El conquistador del universo se acerca y se asegura de su muerte. Posteriormente, su nave lo transporta desapareciendo del lugar. Mira, quien se encontraba cerca también fue arrastrada por el reacomodo del océano. Está inconsciente por el impacto. Poco a poco recobra el conocimiento y ve a Arthur sin vida con el tridente encarnado en el pecho. Casi a la par de la pelea de Aquaman y Superman, Diana va a toda velocidad a una dirección. Dirección en la que se encuentra Steppenwolf. Las instalaciones de la Liga de la Justicia en donde Flash, Cyborg y Shazam suben a la superficie esperando a su enemigo, evitando arriba de ellos. ¿Están listos para arrodillarse ante el gran Darsai? No tenemos oportunidad. Está fuera de nuestro alcance. Lo peor es que hay dos gigantescos más combatiendo. Uno con Superman y otro con Arthur. Y Diana está en camino. Viene para acá. Debemos resistir hasta entonces. Oigan muchachos, estoy aquí. No se preocupen. Podré con ese mastodonte. Solo observen. Ey, ¿qué haces? Shazam vuela y se pone frente a Steppenwolf. Se nota que eres un mastodonte, pero ya me he encargado de monstruos antes y eran fuertes. Ahora soy más fuerte. No es por presumir, pero te daría una paliza sin precedentes. Los van a matar. Steppenwolf tiene el mismo poder que Superman. Si me cayó Ken. Oye, niño, aléjate de él. Ese sujeto tiene el mismo poder que Superman. ¿Qué? Es tarde. Este juego lo golpea en la cara impactándolo contra el suelo dejando un gran boquete. Flash y Salvo se cubren de la polvareda. Cuatro millones de unidades de Ki es su poder máximo y lo usa todo sin vacilar contra el nuevo portador de los poderes de los dioses antiguos. Aunque en el pasado el poder del ex conquistador de mundos era de 3.7 millones. Un pequeño Senka le fue otorgado gracias a que posee la sangre o mejor dicho las células S que Son Goku posee gracias a que Lex Luthor le había dado su sangre hace años cuyo motivo era aumentar su nivel. Y este pequeño Senka no fue mucho ya que la compatibilidad con su sangre de Apocalypse no es tan efectiva. Increíble dejó inconsciente a Billy tanto que lo dejó en su forma de niño. Crearé una distracción. No, yo lo haré. Cierra los ojos. Flash le grita a Steppenwolf para que vaya por él. El alienígena extiende su mano y crea una bola de energía poderosa arrojándola con mucha velocidad y potencia. El velocista se da cuenta que su enemigo no anda con juegos y rápidamente le sujeta brazos a Victor y a Billy alejándose del lugar destruyéndose la mansión que fue un eje como base de la Liga de la Justicia. El velocista escarlata ve la explosión en cámara lenta. No puede creer lo que sucede. Steppenwolf es directo y de facto tropieza con su enemigo que ya está de pie en el suelo. ¿Qué demonios? ¿Con qué me tropecé? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Crees que tengo tiempo para tus estupideces? Flash asustado le grita a Victor que cierre sus ojos. El cyborg lo hace y Barry hace la técnica diseñada por Goku el Taiyoken cegando al mastodonte con la luz cegadora. Luego con rayos en mano Barry se los lanza consecutivamente haciéndole poco y nada de daño. Aún así es suficiente tiempo como para distraerlo corriendo a toda velocidad llevándose consigo a sus compañeros. Desgraciado según la información que recogí hace años en los satélites esa luz cegadora es la técnica del sujeto llamado Goku no escaparás. Oh aunque sabes ocultar tu poder también hormiga insignificante bueno no tengo tiempo volaré todo el lugar a pedazos así saldrás de su escondite. Barry se oculta entre los árboles con chazal desmayado junto a cyborg que observa como la bola de energía gigante es creada por su enemigo y asustado comienza a llamar a Billy usando métodos de choques eléctricos para que reaccione. se supone que fuiste destruido en el espacio Goku se encargó de eso ¿cómo sobreviviste? cuando desperté en el espacio algo me recogió luego me dieron esta oportunidad para acabar contigo y con ese maldito llevándolo Goku creo que por ahora será conmigo él ya no está con nosotros y no volverá como sea Karen voy a Saki junto a estos patéticos humanos Sob o Dusty carga una concentración de energía de su boca tan poderosa al impactar en cualquier superficie o incluso en el mismo Superman destruiría medio continente eso es demasiado poder Superman se eleva a toda velocidad y le grita a Sob que está arriba el híbrido lo escucha pero no caen las intenciones de su coplanetario y arroja la potente energía a la ciudad Superman asustado sabe que morirá casi mil millones de personas si golpean el suelo por eso vuela a toda velocidad colocándose delante de la devastadora de energía y coloca sus manos frente a ella para desviarla al espacio Dusty ve como Kalel quiere desviarla y expulsa a chorro más energía para destruir todo ahora la energía es capaz de destruir el planeta completo ya basta Sob detente destruirás el planeta no me importa mueres contra tus imutiles humanos eres un monstruo no entiendo como mi padre y tu pudieron ser amigos alguna vez esperamos otros tiempos hijo de él ahora acompáñalo durante llama Sob libera más poder LAR no puede resistir el ataque supera por mucho su poder actual Doomsday hace dos años donde cabe recordar antes de ingresar a la biocámara su poder llegaba hasta 5 mil unidades de ki después de su cruce genético con la sangre de Goku otorgada por Lex se elevó de una manera superlativa hasta llegar a los 48 mil unidades de ki al convertirse por primera vez en Doomsday su poder se elevó a 110 mil fue incrementando su ki por cada ataque que recibía incrementándose por 10 llegando a 1.100.000 unidades de ki pero cuando su hibridación resultó al 100% una cola de saiyajin salió de su cuerpo llegando a 1.2 millones aunque otro ataque alimentó más ese poder a 2.200.000 y para el terror de los presentes al ver la luna llena su forma de Osaru apareció para llevarlos a la desesperación total disparándose a 22 millones de unidades de ki y posteriormente se multiplicaría por 50 en su forma de Osaru super saiyajin llegando a 1.100 millones de unidades de ki hasta terminar incrementándose con el Kamehameha de Son Goku a 3.300 millones de unidades de ki y al pasar dos años después que supuestamente Goku lo hubiese desintegrado su incremento fue considerablemente alto aunque la absorción solar fuese poco debido a su alejamiento del sol también fue importante llegando a los 60 millones de unidades de ki por eso superman estaba obligado a usar la técnica por excelencia el Kaioken no tengo más solución claro con sus 4 millones de unidades de ki usa el Kaioken por 20 llegando a los 80 millones rechazando la potente energía del espacio sin embargo la atmósfera se sacude entrando parte de la explosión y el campo magnético se desestabiliza superman no puede creerlo la capa de ozono no resiste y parte de Ciudad Metrópolis se ve involucrada entrando luz ultravioleta es demasiado poderoso lo desviaste ahora voy a partirte a la mitad Doomsday salta contra Superman y lo golpea con toda la potencia de sus puños impactándolo en los antebrazos creando ondas de choque que derrumba edificios cercanos matando a miles de personas en un instante Gar furioso contra la ataca golpeándolo en la quijada enviándola al cielo luego con su rayo calorífico traspasa el pecho de Soth pero algo sucede en general se detiene en el aire volando y la vida de su torso se cierra en un parpadeo la capacidad regenerativa del híbrido es tan veloz que no parece hacerle daño real esto se está complicando debo acabar con esto pronto la única manera es destruyéndolo por completo pero ¿cómo? Goku lo destruyó en mil pedazos y se regeneró lo peor es que se hizo más fuerte espero que no le salga la cola y se convierta en ese mono gigantesco otra vez Doomsday está levitando en el cielo le grita a Kale que destruirá todo a su paso Superman sabe que habla en serio por eso reaparece en un instante hasta su rival golpeándolo sin cesar para sacarlo del planeta los golpes dan resultado los 80 millones de Clark ante los 60 millones de Dunce hace la diferencia no obstante cada impacto genera la energía suficiente como para ser absorbido y multiplicado por 10 en cada golpe Clark continúa realizando la hazaña de sacarlo pero sus brazos son detenidos Clark se sorprende y Soth lo atrapa con sus enormes brazos atenazándole el cuerpo Hora de morir hijo de Yorel General comienza a cargar toda la energía acumulada de su ser y la expulsa a tal magnitud que todo el planeta se satura la energía expulsada es capaz de borrar del universo a cualquier persona con un poder similar al de él el último hijo de Kitton sabe que si no lo hace morirá Kaleo Keng ha metado 40 veces si no hay opción la capacidad destructiva de General es tan agresiva que orilla a la última esperanza de la humanidad a usar el Kaleo Kek por 40 llegando a 160 millones de unidades de ki resistiendo la explosión hasta que todo queda en calma Soth lo suelta creyendo que lo ha vencido pero ve como el hombre de acero sonríe y le impacta un golpe en el abdomen dejándolo privado Soth grita y lanza rayo ocular de frente a superhéroes recibiendo todo el golpe aún así no le hizo nada al ver esto vuela velozmente en dirección a Metropolis arrojando energía a la ciudad explotando muchos sectores en ella devastando vidas enteras Superman va tras él y el vista con muchas energías impacte en su ciudad mandando su rayo calorífico pero es tarde el daño está hecho casi todo está devastado aún así no se rinde se arroja contra el general va golpeándolo incesantemente con todo su poder haciendo mucho daño mientras escucha kilómetros a la redonda los impactos de los mismos vamos estúpido sigue golpeándome eso me fortalecerá Clark se deja llevar por sus impulsos y cae en cuenta que los golpes energía y toda acción que requiera generar daño a su oponente lo hará más fuerte multiplicando la cantidad de daño recibido por 10 ahora Dumbstain se encuentra sobre los 100 millones de unidades Clark nunca pudo aprender a sentir aquí como lo hizo Diana Arthur y Barry aún así sabe que el poder de Soth se ha elevado así que en picada lo redirecciona contra una pradera para pelear con mayor libertad impactando a ambos en el suelo se levanta y Superman comienza a sentir los estragos de la técnica cayendo de rodillas hace su mirada para arrojarle más poder pero se detiene sabe que no es la solución sabes que no ganarás Kalev acepta tu rendición ambos hubiésemos echado de este terreno a nuestro hogar pero los preferiste a ellos Soth carga energía de su boca y se lo arroja a quemarropa con mucha potencia a su rival Clark cruza los brazos recibiendo el ataque explota todo a su alrededor difícilmente resiste con su cayoke por 40 Dumbstain se acerca para rematarlo tomándolo del traje y de su brazo crea un objeto punzante que no es más que su hueso pero de sorpresa Clark usa su aliento congelante cristalizándolo con un par de golpes hace polvo al general quedándose posibilidad de regenerarse no podrás recuperarte de eso el kriptoniano cae nuevamente de rodillas mira hacia el sol estirando su brazo como señal de búsqueda de energía pero su cuerpo ha recibido demasiado daño y ha perdido la concentración de la técnica de Kaiosama del norte desplomándose al suelo se encontró en algunos de sus poderes hasta que va perdiendo conocimiento poco a poco mientras se escucha decir lo lo hice en otro escenario a la par de la pelea de Dunsey contra Superman se disputaba otra el cual no era tan desastrosa pero lo que a continuación se presentaría iba a causar el impacto suficiente para desestabilizar aún más la balanza Steppenwolf estaba a punto de arrojar la energía hacia el bosque en donde se encuentra Flash, Cyborg y Shazam pero velozmente Wonder Woman llega al campo de batalla destruyendo la energía con otra suya envolviendo a su portador en la explosión oigan váyanse de aquí los parademonios están asesinando a todas las personas en las ciudades más importantes detenga la mayor parte de la invasión de acuerdo Flash llévate a Billy de aquí y dirígete a donde sus hermanos para que detengan a todos los parademonios tengo que hacer algo aquí ¿seguro? aquí no hay mucho que puedas hacer si lo hay debo sacar a Alfred de aquí lo llevaré a la fortaleza Flash no entiende a qué fortaleza se refiere aún así asiente y se lleva a Billy Batson a donde los poseedores de poder del hechicero Shazam para defender las ciudades de los parademonios y de la explosión aparece Steppenwolf observando a Diana mientras se desvanece el humo Amazonas ¿estás lista para cumplir con tu promesa de vengar a tu familia? desgraciado te haré sufrir por todo lo que hiciste te haré sangrar lentamente Diana está segura de poder ganar su poder está sobre el millón de unidades de ki sabe que al usar el Kaioken por 5 o 6 ganaría pero necesito hacerlo por 10 Steppenwolf sale el Ereki no tiene más opción que prepararse para la batalla este es mi propósito y lo cumpliré la amazona conecta un puñetazo con el Kaioken por 10 activado derrumbando al mastodonte contra lo que le queda de la parte superior de los restos de la base de la liga de la justicia una temisquina enfurecida y llena de frenesí inunda de golpes al verdugo de las amazonas abriendo más secretas del lugar Steppenwolf destrozado sonríe ¿de qué te ríes infeliz? ¿decías morir? en ese entonces una onda de aire potente producto de la explosión arriba de Ciudad Metrópolis los alcanza mientras se cubren ¿qué? ¿esa explosión viene del cielo? Kader pelea contra Dunstade ese monstruo resistió contra Goku y todavía no entiendo cómo pudo haber sobrevivido vamos Clark puedes contra él distraída Steppenwolf golpea la cara de Diana en un par de ocasiones y un rodillazo la hace sangrar pero la amazona lo detiene y en uso de sus brazaletes crea una onda de choque que desprende la armadura del alien rascando todo su cuerpo ante feroz ataque saca su espada y corta uno de los cuerdos de la bestia él se toma de la cabeza por el intenso dolor y la princesa decide hacerlo sufrir más así que le corta su brazo derecho y la agonía del ex conquistador de mundos comienza tu muerte empieza con tu victoria morirás en manos de tu esperanza ¿de qué rayos hablas? habla ¿qué sabes? si lo haces te haré sufrir menos por Darkseid ¿qué? el apocalips eleva todo su poder a tope y sorpresivamente se inmola llevándose todo por delante incluyendo a la princesa amazona ella se cubre pero es tarde grita mientras la explosión la alcanza el radio de la misma es de un kilómetro en muchos metros de profundidad en donde Cyborg se encuentra buscando a Alfred la explosión ha dejado todo devastado la homareda se apropia del entorno la amazona aparece entre siluetas difusas se sujeta de su hombro derecho mientras en la misma extremidad se desliza su sangre real está gravemente lastimada cae de rodillas vomitando sangre su energía vital va disminuyendo estrepitosamente murió para hacerme un gran daño estoy muy mal no tengo fuerzas para la princesa cae desmayada los guerreros más poderosos han caído uno a uno pocos héroes quedan de pie parece que Darkseid no tiene una amenaza real que pueda detener su conquista aunque no todo está perdido en Atlantis Mirror despierta luego que el océano volviera a su lugar de origen ante el ataque combinado de Arthur la Hekidama acumulada en el tridente convertido en un arma letal no fue suficiente ¿Arthur? ¿Arthur? ¡Arthur! la reina Atlantiana ve a Arthur en un muro con su tridente encarnado en su pecho ella se propulsa inmediatamente y le toma el pulso aún hay pero poco Mirror recuerda al suero que él le entregó en caso de necesitarlo suero que no es más que las semillas que Bruce le robó en el cinturón de Goku hace cuatro años cuando ingresó a esta dimensión por primera vez mientras estaba en el hospital para que posteriormente lo sintetizara en un suero intramuscular y también como una bebida por eso le quita el tridente e inyecta en el cuello el suero de Bruce en cuestión de un segundo recupera la conciencia con todos sus poderes ¿qué pasó? ¿en dónde está? no lo sé acabo de despertar te inyecté el suero que me dijiste tenías tu tridente encarnado en el pecho Arthur recuerda brevemente que Darkseid usó el tridente en su contra sabe que la técnica nueva y poderosa no le hizo nada a pesar de que la técnica rondara los 50 millones de unidades de Ki sabía que la Genkidama desintegraría cualquier San Maglino en su totalidad y cabe señalar que el poder neto de Aquaman se ha elevado a 500 mil pero cree que la mezcla de su energía atlantiana en conjunto con el del tridente haya contaminado su pureza evitando así su propósito ya que la explosión ha sido demasiado con respecto a su efectividad sin embargo se percata de algo ¿qué sucede? ¿por qué el Ki de Dayan y el de Clark están disminuyendo? la presencia de Darkseid no está cerca de ellos ¿es posible que los haya derrotado? Aquaman no lo sabe pero la pelea entre Superman Wonder Woman y él ha sido al mismo tiempo sincronizado por el mismo Darkseid para que se llevase a cabo el verdadero plan un plan oculto pero descubierto por tres hombres Batman Cyborg y Alfred mira quédate aquí voy por Superman y Wonder Woman están gravemente heridos reúne a todos los atlantianos que quedan con vida vamos a la guerra de acuerdo mi rey oye Arthur cuídate no lo enfrentes solo es un suicidio y lo sabes Aquaman lo sabe y se dirige a la superficie con la sorpresa para nosotros que ahora tiene la habilidad de volar toda su experiencia en manipulación de energía y o Ki lo ha llevado a fortalecer más su repertorio y sin espera vuela a toda velocidad en búsqueda de sus compañeros muy lejos de él Barry y Billy conversan para que busquen a sus hermanos y combata contra los parademonios ya que bajo ninguna circunstancia deben combatir con algún ser distinto a estos porque superan su poder con facilidad indicando que Superman Aquaman y ahora Wonder Woman están combatiendo contra ellos Billy te entiende e invoca a Chazam ¿no vienes conmigo? hay que defender a la ciudad no debemos separarnos cubriremos más terrenos y así los eliminamos con más rapidez en ese momento una explosión se expanda sobre Metropolis aunque fuera del planeta Barry se da cuenta que la pelea entre Superman y Dunstan está fuera de serie le dice a Chazam que se aleje del este de la ciudad ya que Dunstan y Superman pelean allá Chazam se sorprende de que Dunstan siga con vida pregunta por qué si el hombre llamado Goku ¿quién fue el tutor de Barry? lo había destruido hace dos años Flash sin respuesta solo le pone en acotación que no debe acercarse a esa dirección debe apresurarse junto a sus hermanos para que detengan la invasión en la base subterránea de la Liga de la Justicia Alfred se encuentra poniendo en operatividad el protocolo llamado la clave está en funcionamiento el mayordomo se comunica con Wayne para saber si el paquete está en camino a la fortaleza el cual Batman afirma pero no por mucho la invasión ha comenzado y detecta múltiples naves acercándose no hay tiempo sin embargo una explosión sacude la base Alfred se sujeta de todo lo que puede la amenaza de Steppenwolf está tangible kilómetros arriba deseprisa señor Wayne aquí las cosas se pusieron tenebrosas arriba de mí hay un viejo enemigo es Steppenwolf Cyborg, Flash y el niño que se convierte en adulto combate contra él tranquilo Alfred a donde lo llevo no habrá nadie nadie sabe de este lugar solo Cyborg y tú y en el aeroplano de Batman Roy está preocupada por Clark no deja de estar ansiosa no sabe qué hacer no te preocupes a donde vamos estarás a salvo no me preocupa eso él estará bien es Superman el aeroplano detecta múltiples naves siguiéndolo así que usa el modo irrastreable y aumenta la velocidad para llegar a la fortaleza que creó junto a Cyborg exclusivamente para Lois aunque Victor no supiese realmente su verdadero propósito sospechaba que algo no andaba bien y ya en el lugar el aeroplano sobrevuela la plataforma camuflada en el medio de la nada sobre el pasto seco abriéndose una compuerta debajo pero algo inesperado sucede ¿qué pasa? los controles se inhibieron no, no puede ser ¿de qué hablas Bruce? el aeroplano no responde nos retuvieron el aeroplano de Batman ha sido capturado por una nave inmensa y es introducido a ella el murciélago se comunica con Alfred diciendo que ha sido capturado por una nave inmensa el mayordomo escucha pero poco a poco pierde en comunicación señor Wayne ¿me escucha? señor Wayne señor Wayne y alertado Alfred se lo comunica a todos pero tampoco escuchan las comunicaciones han sido neutralizadas los satélites están muertos aunque fuese ese el hecho la única persona que recibe la información es Victor Alfred no podemos dejar que eso suceda bajaré a la base triangularé los últimos registros de la habitácula del aeroplano tenemos que salvarlos y en la nave gigante Bruce entiende el peligro inminente Nois está asustada no sabe qué hacer el aeroplano está dentro de la nave los parademonios la rodean y colocan dispositivos extraños en él no te asustes estás segura aquí adentro la batalla de Diana y Steppenwolf se hace intensa hasta que el alienígena decide inmolarse Cyborg bajaba a la base cuando la explosión la destruye Cyborg se protege casi es destruido también logra llegar al último piso subterráneo y ve a Alfred herido con artefactos encima no tiene lesiones graves ¿estás bien Alfred? sí lo estoy debes encontrar al señor Wayne a la joven Lois Cyborg sabe qué hacer pero los controles están comprometidos así que decide conectarse con los dedos para ingresar a los satélites que aún puedan funcionar en el mundo observa cómo el aeroplano ha sido capturado por una nave enorme Alfred iré en su búsqueda corre en peligro las comunicaciones no sirven vea esta dirección esta es la coordenada de la fortaleza no dejes que nadie te siga aquí no es seguro escuche joven Victor debes sacarlos de ahí de lo contrario todo estará perdido Batman no tiene opción los parademonios rodean el aeroplano y cada vez más con armas en mano las destruirán si es necesario por eso decide hacer un movimiento arriesgado Lois voy a salir si no salvo a combatir de seguro se las ingeniará para abrir la cabina no espera seguro que puedes hacerlo son demasiados confiénme Bruce sale desde la puerta trasera del aeroplano disparando a diestra y siniestra golpea cada parademonio que se le acerque usa dispositivo de distracción y aturdimiento asesina a todos los que puedan en un instante lanza granadas al resto de los lacayos de Darkseid el murciélago sabe que por ahora él es la única contención entre Lois y los parademonios la cuestión es ¿por qué los capturaron? ¿cuál es su propósito? ¿por qué no los mataron en un instante? Bruce se pregunta mientras combate contra los parademonios no obstante otra explosión en el cielo golpea y sacude la nave Toons se creó una energía explosiva que Clark desvió a la atmósfera destruyendo casi todo a su paso para que posteriormente combatieran en ella y creara otra explosión aún mayor sacudiendo más las naves haciendo que los parademonios Batman y el aeroplano perdieran estabilidad aún así Kale y Sob se lanzarían en picada mientras este último arroja bolas de energías a Metropolis en donde Barry y los otros portadores de los poderes de Shazam evaden con dificultad terminando envueltos en muchas de las explosiones que en su mayoría superan sus poderes Billy sabe que dichas energías son capaces de hacer graves daños y con sus rayos intentas explotarlas en el aire pero son demasiadas no puedo con todas debemos subir de las explosiones son demasiado fuertes ¿me escuchan? hermanos ¿me escuchan? en otra parte de la ciudad Barry observa con detenimiento como las explosiones arrasan con la megaciudad y a lo lejos en el cielo ve a dos figuras descendiendo a una velocidad pasmosa Superman enviste a Dunsdale a las afueras de la ciudad perdiéndose de vista no puede ser esto es un desastre un momento el kit de Diana está disminuyendo y el de Arthur no siento su kit ¿qué es esto? ¿perdieron? lo creo de Arthur ¿pero Diana? otra explosión en dirección de Superman y Dusty se escucha a lo lejos y un estruendo lo acompaña con una luminosidad avasallante tanto como para cambiar el color del cielo y en segundos nota como el kit de Clark desaparece poco a poco es imposible Superman perdió el kit de esa bestia también desapareció Cyborg ¿qué está pasando? ¿logras escucharme? Victor ¿me escuchas? el kit de Diana desapareció dime qué sucede Victor las interferencias por las explosiones y las mismas han causado la destrucción de muchos satélites incluyendo los de Bruce Wayne incapacitando las comunicaciones por eso Flash se va a toda velocidad hasta Wonder Woman y la ve tendida en el suelo desangrándose no puede ser ¿cómo? pero si ella tenía más fuerza que Steppenwolf usando el Kaioken por 10 era 6 veces más fuerte que él Barry saca su suero potenciador y se lo inyecta a la temisquera la princesa se levanta de facto desorientada se toma de la cabeza y pregunta ¿qué pasó? luego recuerda lo sucedido y pregunta ¿en dónde están todos? sentía que Arthur y Clark estaban batallando y tan rápido como es posible llega el rey de Atlantis quien estaba en camino al sentir que el kit de su compañera desvanecía Diana ¿estás bien? ¿estás aquí? ¿pero cómo sobreviviste a Darkseid tú solo? como tú de Steppenwolf usando una semilla de Goku convertida en suero ¿en dónde está Clark? Suki se desvaneció al mismo tiempo que el de ustedes dos en ese instante aparece Alfred frente a ellos jóvenes deben encontrar al señor Wayne fue capturado por una de las naves gigantescas junto a Lloyd no, no puede ser si eso pasa ¿saben lo que significa verdad? hay que ir por ellos Lloyd es la clave vayan el joven Victor fue en su búsqueda después de ir a rescatarlos llévenlos a esta dirección cuídense Alfred sale de los restos de la base e informa que Cyborg fue a rescatar a Lois y a Batman de las manos de los parademonios sin embargo Flash dice que hay que buscar a Superman e inyectarle el suero su ki desvanece poco a poco Diana indica que vaya saca su suero bajo la armadura y se lo entrega en ese instante la presencia de Darkseid aparece no puede ser ese es el ki de Darkseid ¿qué dices? ¿está en la nave con el señor Wayne y Lois? rayos ve rápido necesitamos a Kale apresúrate Barry se va en búsqueda de Clark Diana y Arthur vuelan a toda velocidad preocupados porque no hay seguridad de que juntos puedan hacerle algo y en la nave Bruce contiene a los parademonios pero son demasiados sujetan al murciélago para acribillarlos pero varios disparos de plasma liquidan a los sirvientes de Darkseid Bruce rápido hay que sacar a los de aquí podré en funcionamiento el aeroplano Cyborg llega al hangar de la nave invasora Bruce se libera y dispara Victor ingresa a los sistemas de la nave con sus dedos desde afuera pero pronto se detiene no sabe qué le pasa le dice a Bruce que algo sucede y una voz aterradora sacude la nave todos los parademonios se detienen y se arrodillan Batman y Cyborg observan hacia arriba y ven al conquistador de mundos no hay lugar en donde puedan esconderse de mí Darkseid ¿este es Darkseid? el apocalipsis llega Batman ve a aquel imponente ser y le dispara consecutivamente sabe que no podrá hacer nada el conquistador de mundo desciende al suelo de la nave usando poderes telequinéticos para detener a Cyborg Victor no puede moverse Bruce decide dispararle en la cabeza no pasa nada pero tiene que alejarlo de Lois Arthur y Diana llegan al lugar Batman indica que deben sacar a Lois y llevarlos a un lugar llamado la fortaleza ahí estará segura si sabemos en donde queda vamos matodonte te devolveré la herida que me hiciste adelante tú también amazonas nos está provocando nuestra prioridad es Lois detenlo mientras lo sacamos de aquí Victor aún está bajo la telequinesis de Darkseid e informa que no puede liberarse haré algo para liberarme de él pero estaré ausente unos segundos Cyborg se reinicia Darkseid lo ignora y lo libera los parademonios retoman armas y se abalanzan contra Batman sin embargo Arthur ataca a Darkseid con tridente en mano a toda velocidad su enemigo no se mueve ante los ataques los golpes no le hacen nada Diana abre la cabina del aeroplano y le dice a Lois que la tome de la mano pero es detenida por la telequinesis de Darkseid y la atrae a sus manos los parademonios intentan ingresar a la nave aterrada Lois agarra un arma que se encontraba dentro del aeroplano y dispara consecutivamente a los parademonios para que pueda cerrar manualmente la cabina en otro escenario Flash toma el suero y se va a máxima velocidad hacia el kriptoniano Barry no siente el kit de Clark en ningún lado solo recuerda cuál fue la última dirección crea un perímetro y lo encuentra a mal estado saca el suero y trata de inyectarlo pero la aguja no penetra que diablos vamos vamos Flash se desespera y realiza repetidamente la acción no entiende por qué la aguja no penetra se calma y recuerda que por algo le dicen el hombre de acero recriminando su estupidez abre la tapa del suero y le vierte el líquido en la boca Clark despierta y pregunta qué pasó Barry responde que todos están en la nave de Darkseid y el conquistador está con ellos pero son muchas naves las que están cerca de ella y la única manera de ir es guiándolo debido a que siente su ki no obstante Clara escucha los impactos de combate de una de las naves que está lejos de la ciudad no hace falta vamos te llevaré esto está fuera de control no podré por mucho tiempo ¿en dónde está Clark? ¿me llamabas? digamos señor Wayne Superman llega junto a Flash ve hacia el aeroplano con Lois adentro se aproxima y abre la cabina mientras desintegra a los parademonios cerca al mismo tiempo Cyborg se despierta de su reinicio Lois ¿estás bien? sí solo que estamos rodeados de esas cosas raras deberías ayudar a tus amigos sí pero primero te llevaré a un lugar seguro espera yo la puedo llevar encenderé el piloto automático y Alfred la recibirá no lo sé estará más segura conmigo no solo llevarás a una persona en esa nave Bruce ¿qué quieres decir? ella está con más razón te juro protegerlos con mi vida lo prometo Clark no estoy tan seguro pero te confío mi familia Bruce ¿entiendes la importancia de esto? así es Clark listos Cyborg otorga energía y mejorías al aeroplano de Batman para que se desplace aún más rápidamente del lugar pero antes Clark se despide de Lois nos vemos Lois vuelve pronto para la cena no te tardes el aeroplano acelera y despega desvaneciéndose a la vista de los héroes mientras cuando Woman y Aquaman disputan una batalla desbalanceada contra Darkseid Arthur lo golpea con todas sus fuerzas al igual que la amazona su rival no se inmuta sus golpes impactan en su cuerpo sin resultado alguno 120 millones de unidades de ki son la mejor defensa del apocalipsis Diana sabe que el usar el Kaioken es una estupidez solo deben hacer tiempo hasta que el kriptoniano se una a la batalla Kalel necesitamos tu ayuda si este malnacido no nos toma en serio ningún ataque cuerpo a cuerpo le hace daño ni siquiera nuestras armas Superman acude a su ayuda colocándose frente a frente contra el dios el nuevo dios de Apocalipsis y de todos los universos bajo su mandato Clark eleva su mirada hacia Darkseid cuando el woman le grita que algo no anda bien Darkseid trama algo no vino a este planeta para invadir nada más presiente que algo va más allá por ello debe usar el Kaioken por 40 ahora para terminar con esto eso haré lo devolveré de donde sea que haya venido Superman aleva su poder usando el Kaioken por 40 mira fijamente a su adversario listo para acabar con él pero escucha una explosión muy poderosa proveniente de las afueras de la nave y rápidamente voltea a esa dirección Cyborg Flash y Batman se encuentran concentrados e inmersos en la batalla contra los parademonios mientras una luz enorme se vislumbra a cientos de metros de su posición el aeroplano ha sido destruido Lois ha muerto otra nave invasora disparó un potente rayo con la suficiente fuerza para romper las resistencias del aeroplano explotando todo en él Lois Clark se arrodilla ante el deceso con lágrimas en sus ojos grita de desesperación ya nada en este mundo importa Galer siente soledad más alineación más miedo más desesperación más autoestima dividido entre burla entre condena entre malentendido multiplicado por culpa por vergüenza por fracaso por juicio el cual n es igual a y donde y es igual a esperanza y y n es igual a locura amor igual a mentiras vida igual a muerte yo igual a dark side el apocalips sabe que ha ganado la ecuación anti vida se ha revelado ante sus ojos colocándose tras él posando la mano sobre su hombro susurrándole algo al oído inaudible para el resto de los presentes quienes viendo la explosión observan su fracaso no puede ser esto no se supone que no había más naves enemigas cerca la predicción del futuro se cumplió no tiene que haber algo que sustituya a este futuro superman se encuentra arrodillado por el dolor de su pérdido mira fijamente a los ojos de bruce su mirada cambia completamente su odio se destila en todo su ser una energía jamás vista cubre el kriptoniano flash se da cuenta que algo no está bien juraste proteger con tu vida pagarás con ella no clark espera khaled dispara rayo calorífico incinerándolo por completo cyborg le grita para que se detenga acumen y wonder woman no reacciona no entiende lo que acaban de ver dark side señala hacia ellos y superman ataca con todo su poder barry incrédulo ve transcurrir los acontecimientos lentamente lo que dijo bruce y cyborg se ha cumplido victor lo toma de los brazos y le grita hay que huir de aquí barry es tarde aquaman y wonder woman han muerto por las manos del kriptoniano posteriormente se coloca detrás de cyborg y un vuelto traspasa su torso con un puñetazo mientras lo eleva y desintegra su cabeza con rayo ocular suelta el cadáver y va por flash y con sus ojos rojos llenos de energía pura acumulada intenta asesinar pero no 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 barry extiende su brazo derecho abriendo su mano detiene el tiempo usando el speed force flash usa toda su velocidad para romper la barrera de la velocidad de la luz viajando a través del tiempo retrocede 10 minutos para evitar la muerte de lois tengo que arreglar esto no importa el reglamento que rompa este futuro destruirá todo lo que conozco tengo un peligro flash retrocede en el tiempo observa su entorno revolvinarse deshaciendo las muertes de cyborg aquaman wonder woman y batman continúa un poco más hasta ver como la explosión del aeroplano se contrae y reconstruye pieza por pieza devolviendo la integridad del mismo reingresando a la nave lois está viva solo un minuto más un minuto más es lo que necesita para revertir todo esto falta poco falta poco no puedo dejarlos morir barry se acerca al punto de partida en el que superman llegó junto a él deteniéndose de facto y ahora está entre los parademonios junto a batman y cyborg lo ha logrado está en el pasado de hace 10 minutos espera yo la puedo llevar encenderé el piloto automático y alfred la recibirá no espere 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 señor wayne si el aeroplano sale una de las naves lo va a destruir tiene razón lo más seguro es defenderla con ella aquí adentro mientras detengo a dark side está más segura conmigo ya no protejo solo a una persona en ese aeroplano que quieres decir que ella está con más razón te juro protegerlos con mi vida lo prometo clark ella se quedará aquí te confío mi familia bruce si lo entiendo no pasará nada si yo estoy aquí encárgate de dark side sarbo se reinicia y le indican que accese a los sistemas del aeroplano para fortificarlo y proteger a lois bruce asegura que ella estará a salvo en su aeroplano lo, lo logré evitamos la muerte de lois solo falta detener a dark side y a los parademonios lo lograste no aún no debemos acabar con esto la pelea entre los parademonios y ellos se da lugar en la nave pero algo terrorífico pasa una explosión dentro del aeroplano expulsa a flash, batman y a cyborg hacia los alrededores de la nave barry observa incrédulo la historia se repite la muerte de lois parece inevitable ya que al ingresar el aeroplano en la nave varios parademonios colocaron dispositivos ocultos en él antes de que flash llegara a la nave con superman el velocista no puede creer que esté pasando de nuevo y esta vez su abdomen se ve comprometido con una herida abierta inmediatamente Clark se acerca a la explosión ve el cadáver incinerado de lois y toma sus restos cayendo de rodilla la historia se repite la ecuación anti vida nuevamente está sobre la palestra flash ve a Darkseid aproximarse y recuerda que debe evitar la muerte de sus amigos vamos, cúrate, vamos no puedo dejar que los maten al menos no dejaré que eso se repita barry acelera el cierre de su herida mientras Darkseid susurra al oído del kriptoniano para qué vivir sin ella no hay sentido nadie entenderá tu dolor ella solo era el motivo de tu existencia y ahora estás muerto Superman con los restos de lois en brazos se pone de pie y le dice a Bruce la dejaste morir flash sabe que se repetirá la historia usa toda su velocidad y rescata a Batman de los rayos caloríficos de Superman barry con Bruce en hombros corre y toma hábitos de un brazo Clark lo ve y se dirige a él con ambos en brazos lo alcanzará pero la técnica del Sanso Ken será su salvación lo usa y lo despista por un existante Aquaman y Wonder Woman saben que Clark está alterado o más bien siente su ki muy extraño Diana Arthur el plan de Darkseid era matar a Lois para tener a Clark bajo su dominio al escuchar tan semejante noticia quedan petrificados es ahora o nunca los matarán no hagan que retroceda el tiempo de nuevo será en vano no puedo hacerlo de nuevo estoy muy herido la herida de Barry se está abriendo no ha notado que un trozo de metal del aeroplano está dentro de su abdomen la técnica del Sanso Ken se desvanece y se desmaya Diana con el Kaioken por 10 activado golpea a Clark derribándolo a las paredes de la nave Barry tiene razón el kit de Clark no está bien debemos irnos de aquí Diana destruiré la nave Arthur crea una energía poderosa canalizada hacia su tridente y la clave en la nave destruyendo y explotando todo creando una gran bola inmensa de fuego y humo la usan para escapar a toda prisa a la dirección que Alfred les dio Bruce falló en proteger a Lois pero no es el único que se siente así sin embargo la culpa rodea su mente solo observa la explosión a lo lejos siente su pesar Bruce y Cyborg construyeron la base llamada la fortaleza donde Alfred los está esperando lugar al cual solo le pertenecía a Lois pero ahora deben usarlo para protegerse de Superman Diana Arthur debemos irnos a estas coordenadas construyó una fortaleza con ayuda de Victor lo sabemos Alfred nos nació para llevar a Lois no puedo creer que no haya cambiado la muerte de Lois ¿será que estaba destinada a morir? ¿de qué hablas Barry? ¿Parry? se desmayó ahora la única ventaja que tenemos es que Clark no sabe leer aquí ¿por qué pelea contra nosotros? si el verdadero culpable es Darkseid no lo sabemos pero ese maldito tenía planificado algo algo que nosotros ignoramos debe tener relación con los kriptonianos o solo con él la explosión de la nave Apocalypse abarca cientos de metros a la redonda Clark y Darkseid se encuentran suspendidos en el aire otra nave se acerca para recoger a su conquistador con su mejor arma la ecuación antivida en la mente de kriptoniano ingresan a la nave y los más altos cargos del dios le hacen reverencia mientras dice ¿lo encontró? encontró lo más preciado en este universo la ecuación antivida ha tenido éxito el conquistador de mundo se dirige a su trono mientras su herramienta camina tras él se sienta y le dice que comience la conquista un nuevo orden recaerá en la especie humana obedecirán a Darkseid como ordene mi lord todos estarán a sus servicios entonces ¿qué opciones tenemos? enfrentarnos a los dos es imposible es un suicidio solo nos queda reunir todas las fuerzas que dispongamos mis hombres nos darán toda la ayuda necesaria para matar a Darkseid matándolo a él recuperaremos a Superman sabemos que eso es imposible yo digo que busquemos las cajas madres y obtengamos más poder de ella así como Steppenwolf quiso hacerlo hace un año no lo sé eso es muy peligroso casi no pude entender su funcionamiento es más lo inhabilité entonces solo nos queda entrenar para volvernos más fuertes que Superman usemos este lugar para entrenar no este lugar no fue diseñado para eso joven Batson es solo un refugio señor Wayne es raro que permanezca callado debe tener algo en mente ¿me equivoco? sé qué hacer es la única vía que tenemos dinos ya que Clark está destruyendo el mundo entero los humanos combaten una guerra vana contra él buscaremos a Son Goku solo él es capaz de detenerlo bien